oficial. ¿De qué fecha? 12 de octubre del 2003. Los suscritos Docs han analizado su patita y han encontrado que efectivamente sí la tiene. Así que por consiguiente y no habiendo delito que perseguir, procedemos a dejarla en libertad. ¿Ups? Ah, no, ¿verdad? Quisimos decir, procedemos a darla de baja. Se pasan. Porque de alta, no. No se puede, ¿verdad? Algo así. No, no se crea. Es que ya queremos verte en tu casita. ¿Te tratan bien en patología? Es donde estudian las patitas, ¿no? A ver, ¿quién escribió esto? ¿Acaso fue Miguel? No manches.